¿Qué es el letrero? Para que ustedes lo lean. A ver, lean lo que dice aquí. Bueno, niños... A ver, dale usted. Vean, niños disparen agua, ¿cierto? Sí. Que es vida. Atentamente las pistolas del Monseca. Porque los niños también en el territorio están viendo armas constantemente y para ellos se convierte en una cosa normal. Le decimos que no es tan normal, que ir a dispararle a otro. Por eso entonces disparen agua. Pues aquí está la cantidad de armas de juguete. Eso que usted agarró es el primer falso positivo documentado en Colombia. Se dio aquí en septiembre de 1985, cuando un niño, el arriero, llevaba carga. A la madrugada iba a sacar sus caballos. Entró el ejército después de que un día pelearon las milicias con la policía. Pidieron refuerzo y un sargento asesinó al niño. Lo tiraron en esa chamba. Un fotógrafo del tiempo tomó la fotografía del niño sin el fusil. Y cuando llegaron los otros fotógrafos, los otros periódicos la tomaron con el fusil y salieron a decir en los periódicos que el niño era un niño guerrillero del M-19 dado de baja. Ese falso positivo duró unos 24 horas porque tuvieron que reconocer que el niño era un arriero, que era un niño que no tenía que ver nada con la insurgencia. Sí, y ese falso positivo lo auspicio fue el periódico El País. El hermano murió también. Sí, lo hicieron pasar como guerrillero. Pasaron como guerrillero, un estudiante de 16 años. Sí.